Listo, acuéstelo. Tiene que estar inconsciente por lo menos unos días acá, en la ca... acá. Después ya le quitaron eso porque ya podía... Bueno, ahí está. Vamos a ver cómo están las orejitas. Están súper quemadas por dentro, cómo es posible eso sucede. Corremos esto para aquí. Cuántos peces se tiene. Es así de alto. Es bastante alto, pero está muy... A los siguientes días, después de 17 días, listo. Después se le cayó todo, ya saben, la piel. No, 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 no. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Quedó en... en... en blanco en... en... ...entente se lo va a decir entonces porque esta que se va con mamá Coco. ¡Papá! ¡Ah! ¡Ah! Miren cómo hizo. ¡Claro! ¡Le duele! No, este... está como inconsciente a la vez. Después de 20 días más. Listo. Se fue. Nooo. 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 ¿Por qué ahora? ¿Qué vamos a decirle a los familias? Los detalles. Los detalles. Las pocas cosas que no parecían. Nooo. Importante. Bueno, entonces eso... Y ahora no. ¿Cómo? No podemos hacer esto. Todas empezaron a llorar. No, o sea, a mí me da rabia porque... ...como no lo pudimos... ...salvar.